Bueno, ¿qué está, maestro? ¿Cómo está usted? Bueno, estoy muy bien. Contento de que tu programa está contigo acá. Fantástico. Para mí es un grandísimo honor. Quiero decirle a usted que, además, Chucho, para mí ver a Chucho aquí es recordar muchas cosas porque somos del mismo barrio. Santa Malia. Del barrio de Santa Malia. Es un barrio con mucha historia, Santa Malia. Muchos músicos. Los Valdelos, Barreto. Barreto. Pepecito Re, ¿no? Sí, Pepecito. Pepecito. Los Babelo, Rafael Ortega. Sí, sí, ¿cómo no? Un barrio tremendo. Además, el tío de Chucho, Silvano, era el que nos arreglaba las electricidades de los carros. Era el mejor en el barrio haciendo eso. Silvano. Tu primo, Silvanito, fue mi maestro de lucha libre, que no aprendí nada, me cayeron a golpe todos. Y tu otro primo, Freddy Valdés, me enseñó los primeros acordes en la guitarra. Es decir, que me pasaba la vida ahí en la casa de Silvano, que era la casa de la familia, ¿no? En el centro de la familia. En el centro de la familia. Sí. Tú eras, ya en esa época, eras el gran Chucho Valdés director de Irakere, que para todos nosotros era como algo mítico. Yo creo, tú crees que, bueno, tú no puedes decir eso porque sería como muy modesto, pero yo creo que no ha existido una banda de latin jazz o de música popular mezclando la música cubana con el jazz tan poderosa como Irakere, ¿no? Sí, Irakere era increíble. Increíble. Extrañas ese de Irakere, ese de Carlos de Puerto, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval, Plá. Carlos Emilio. Carlos Emilio. Eso es un grupo para la historia, Oscar. Todo, todo. Fue una historia de un tiempo muy lindo, el grupo de Irakere. Fue una historia preciosa. Oye, tú, por ejemplo, hoy, hoy día, ¿no? Por ejemplo, tú, Arturo, Paquito, que son grandes estrellas de la música, del jazz latino, ¿no? Del jazz latin jazz. ¿Tú crees que una banda como esa podría haber durado mucho tiempo con tantas estrellas? Yo pienso que cuando hay tantas estrellas, después cada uno va buscando su camino, ¿no? Y va creando, porque todos son creadores. Aparte de los músicos que trabajan en una banda, tienen sus propias ideas. Y normalmente cada uno va buscando su rumbo. Fíjate, así ha sido, ¿no? Cada uno ha hecho una carrera muy brillante, cada uno de ellos. Sí, sí. Y tú acabas de, bueno, acabas de ganar el Grammy. Sí. ¿El octavo? El octavo, sí. El octavo Grammy. ¿Qué haces tú con tu Grammy? ¿Están ahí? Por ejemplo, cuando ganaste el primero, bueno, la locura, ¿no? Fue Irakere. Fue Irakere, me acuerdo de aquel Grammy. ¿En el año 78, por ahí? 79. 79, ¿no? Que fue una cosa cuando, cuando en la época de bacalao con pan, con la misa negra. Misa negra, a romper el coco. Uf, eso fue tremendo. Xiomara. Xiomara. Wow. En ese primer Grammy, bueno, eso es una emoción tremenda, y después de segundos. Cuando ganas el octavo Grammy, ¿qué sientes? Mira, esto, este octavo Grammy lo gano con la nueva banda. Sí. El primer disco de la primera, de esta banda, ¿no? O sea, el primer disco de Irakere fue un Grammy. El primer disco de los Afroquiva Messenger ha sido otro Grammy. A una diferencia casi de 34 años uno de otro, pienso que, creo que no nos hemos detenido en el espacio, sino que hemos seguido ahí trabajando, y lo que falta todavía. Lo que falta. Además de eso, además de eso, recientemente te han dado doctorado honoris causa de la Universidad de Berkeley, que es la universidad de música más prestigiosa del mundo, tal vez, ¿no? Sí, estoy seguro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Fue una doble emoción, porque el problema es que nos dieron el doctorado a mi padre y a mí, juntos. Bebo y yo, juntos en el doctorado. Él no pudo ir, entonces yo lo recogí por papá, y realmente, bueno, fue una doble emoción, ¿no? Porque, bueno, yo recibí sus clases, y yo soy un alumno de Bebo. Y entonces, el fruto de Bebo, bueno, que se convierte en algo así, que él se sienta orgulloso, para mí es increíble. Una vez, yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Bebo, en España, y entonces Bebo dijo, le dijeron, bueno, le preguntaron del disco con el cigala, y todo esto, que era un fenómeno, fue un fenómeno mundial, un fenómeno mundial, y le dijeron, bueno, y Chucho, y entonces Bebo dijo, ah, usted me está preguntando por el mejor pianista del mundo. Bueno, uno siempre dice eso de su hijo, yo diría eso de mi hijo, yo pienso que, se le fue la mano a Bebo. Pero, pero ahí está, mira, ahí están ustedes dos, en esa foto, ¿qué tú sentiste? Tu padre, tu padre fue, bueno, fue un grandísimo, un grandísimo músico, un innovador, un gran arreglista, un ejecutante con un sabor, una elegancia única, ¿no? Único, único. ¿Qué tú sentiste cuando a tu padre le rescataron del olvido, ¿no? Porque Trueba le rescató, casi de, ¿no? De un olvido musical, diría yo. Hubo dos personas, mira, Paquito Rivera, fue primero, cuando hizo Bebo Ride Again, en 94, y después Trueba, cuando presentó, Calle 54, y después Lágrimas Negras con Diego El Sigala, y Lágrimas Negras fue así para la luna, fue, fue increíble. ¿Y fue, y fue, ¿qué sentías tú con eso, que le reconocieran a tu padre después de tantos años? Esto fue para mí muy, muy, muy reconfortable, y me sentí muy bien porque yo sé quién es él, o sea, yo estudié con él, yo trabajé con lo que está de mi padre, fue una de las primeras lo que está que trabajé, dirigía, se levantó el piano, me puso a tocar a mí y se puso a dirigir, yo era un muchacho. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 15 años nada más cuando empecé a trabajar con lo que está de Bebo, en Radio Progreso, acompañando a Fernando Álvarez, a Rolando La Serie y a Pío Leiva, y el coro era Miguelito Cunín, y Alfredo Cunín, en ese momento no estaba con Chapodín, y fue a hacer coro un tiempo con nosotros, fue increíble. Y también en esa época acompañaste muy jovencito a Benny Moret un día. Yo acompañé a Benny en Radio, te voy a decir, si ARHC cadena azul. ¿Y cómo fue la anécdota, cómo fue la historia con Benny? Que Benny estaba, mi papá le dijo que yo estaba estudiando el piano y yo tocaba eso, y yo le dije, bueno, tú eres el caballón, así le decían a Bebo. Claro. Vamos a ver si el caballito me puede acompañar. Entonces arrancó de cómo fue, se lo acompañé, y después le dice, cuidado con el caballito. Cuidado con el caballito que te puede quitar la montura. Oye, tenemos unas imágenes para los que no lo conocieron de lo que fue esa banda impresionante con una potencia única que era Irakere. ¿Podemos ponerla ahí, por favor? Gracias. De esa época acá, ¿tú cómo te recuerdas a ti mismo? Que tenías a lo mejor, tú dices, ¿era más loco, más energía o a lo mejor era más inocente en la música? ¿Cómo tú te ves, Chucho ese, que creó? Porque esa banda era una cosa bien loca, ¿eh? Sí, sí, éramos un grupo de músicos que nos interesaba más que ensayar y descargar. O sea, después que terminábamos los ensayos, que eran de cuatro y seis horas, entonces después empezábamos a descargar y nos íbamos para los lugares a buscar donde hacer dance session o donde la gente decía, pero esta gente está loco, se han trabajado como unos bárbaros y ahora están descargando todavía. Porque disfrutábamos inmensamente. Disfrutábamos muchísimo y realmente nos dimos cuenta de lo que fue Irakere ahora, después que pasó el tiempo, analizando los trabajos. Porque no se ha repetido eso, ¿no? No, no, no. Es difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Es muy difícil. Y yo a veces voy a pensar, digo, bueno, Cuba, ¿no? Cuba, ¿no? Porque tú eres un gran músico de Cuba, pero Cuba, te pones a pensar, yo me pongo a pensar a veces en la Cuba, por ejemplo, de tu padre, La Cuba de los cincuenta, ¿no? Y qué locura musical ese país, ¿no? Porque en Cuba está Benny Moret, Rita Montaner, Lecuona. ¿Tú conociste a Lecuona? Yo sí, yo tengo una anécdota que si hay tiempo te la hago rápido. Un día mi papá me dijo, estaba con un señor y me dijo, toca la malagueña. Y yo toqué la malagueña y suelto, ¿no? Y cuando termino le preguntan, Ernesto, ¿qué te pareció? Le digo, ¿qué es Ernesto? Y dice, ¿qué es Ernesto? Lecuona. Y dice, ay, mío, pero tú estás loco, ¿cómo tú vas a aprender a tocar la delante de Lecuona eso? Mucha gente dice que Lecuona ha sido el fenómeno musical más grande de Cuba. Yo creo que ha sido el pianista más grande y uno de los compositores más, o sea, más tremendo que hemos tenido y más variados también. Ernesto Lecuona es una institución, es la escuela de todos nosotros. Sí, señor, sí, señor. Oye, hay... Acabas de dar una gira de conciertos por Estados Unidos, una gira de conciertos de 22 conciertos de un mes. 22 conciertos en 30 días. En 30 días, sí. Y has estado, bueno, en tantas ciudades que... ¿Recuerdas todas las que has estado? Imposible. Imposible. ¿Las más significativas? En Nueva York, en el Carnegie Hall fue increíble, el Disney, este, en Los Ángeles, ¿no? Y además, repleto todo, la prensa, pero tremendas críticas, buenísimas, y realmente Denver, Colorado, San Luis, Detroit, todo fue increíble así, todo sold out, todo concierto bien vendido, y me sentí muy bien con la idea. Oye, ¿tú sigues haciendo descargas? Como no, siempre. Yo me acuerdo cuando en el barrio, ¿no? Ahí en la casa de Gilbert, que le decían la casa de jazz, ahí en Santa María, en la casa de Gilbert, o en la casa de Goya. De Goya. Aquella mujer, ¿te acuerdas que cantaba así con esa voz grave? Después. Sí, y yo recuerdo, bueno, como yo no estoy en Cuba, con nostalgia, ese ambiente de descargadera musical que había en Cuba, donde se mezclaban gente que eran artistas profesionales, y otro que era un médico, era un dentista, una ama de casa, y la gente más que cantar, la gente lo que quería era decir, expresar. ¿Siguen haciendo ustedes algunas cosas así? Frente al parque de Santa María, en casa de Gilbert, de Gilberto, van a bailar todos los domingos. ¿Verdad que sí? Sí, bailando allá los muchachos. Un saludo para toda la gente de Santa María, para William, para todos los que nos están viendo. ¿Por qué no descargamos alguna cosita ahí? ¿Por qué no? Algo bonito, así. ¿Cómo qué? Algo de Brasil. De Brasil. De Brasil. Yo sé que voy a te amar en cada despedida Yo sé que voy a te amar por toda mi vida. Yo sé que voy a te amar en cada ausencia Tua voy a te amar en cada ausencia Tua toda mi vida. y ¡Gracias! 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 Señores, señores, esto es un lujo, no tengo más nada que decir ¡No, policía!